Hola, bonjour, konnichiwa. Aprende 21 idiomas simultáneamente. Video podcast. Vive la experiencia en hipo. Language learning video podcast. Konnichiwa minasan. Bienvenidos a otro episodio del podcast. El día de hoy pues vamos a estar platicando con chicos que estuvieron en México a través del programa de Year Long. El Year Long es venir a estudiar a México o a otros países también un año de preparatoria. En este caso Luna estuvo en México aquí un año, en Chihuahua, ya nos platicaron un poquito. Pero pues para no espoilearles tanto sobre Luna, vamos mejor a que Luna se presente y haga un pequeño Yikoshoka. Hola a todos, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien también, gracias. Yo me llamo Luna Kawahara. ¿Puedo hacer una? Llame una, por favor. Luna. Gracias. Mi familia es mi mamá, mi papá, mi hermano mayor, hermana mayor, hermanito, hermanita, abuela, abuela. Tengo tres gatos, un perro, un conejo, un ron. A mí me gusta hacer poli, comer comida, escuchar música, hablar con mis amigos. No me gusta, tarea, abacate, y insecto. Mucho gusto. Mucho gusto. Oye Luna, ¿cómo era tu familia de México? Mi familia de México es mi mamá, mi hermano, hermano mayor, Alexia, tía Dira, tía Irene, tía Lucy, abrita Angelina, dos gatos, se llama Tempest, y Mía. Gracias, Luna. Vamos a iniciar con la pregunta que siempre hacemos en podcast de Hipo, y es, ¿desde hace cuánto eres socia de Hipo? Claro, es tres años. Tres años. Ok. Un poquito, ¿no? Tres años, sí. Seguro que tres años. Segura, ok. Tres años, confiamos en ti Luna, confiamos en ti. Entonces, ahora pregunta importante es, ¿por qué decidiste hacer Year Long? Yo quiero como cambiar para, cambiar como mi persona, ¿sí está? Como, 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 quiero, como, quiero, quiero, y ¿eh? ¿está? ¿es verdad? ¿vamos a hablar poquito en japonés? es... si... runa es... pero... que no se puede hablar de gente para que quiera que quiera y a la mano y a la mano ¿ya? Muy bien, Luna. ¿Y por qué en México? Porque yo veo una película que se llama Marimen en Coco. Y yo quiero saber, quiero conocer, conocer Tía de los Mérditos también. Y Japón también como se parece, se parece como Obón, sí hay Obón, este como Tía de los Muertos. Por eso yo quiero conocer Tía de los Muertos como cultura, quiero conocer personalidad también. ¿Y pudiste ver Tía de los Muertos en Chihuahua? ¿Y te gustó? Sí, me gusta mucho. ¿Era como Coco o diferente? Coco. Coco. Coco, sí. Muy se parece Coco. Bueno, ya dije ahora que viviste en Chihuahua, pero nos puedes platicar un poquito de que viviste en Chihuahua, cómo era tu familia, cómo era como días en Chihuahua. Primero, mi familia, mi experiencia de familia. Mi mamá es muy, muy amor. Muy, muy amor. Y cuando llegué, llegué en Chihuahua, yo mucho llorar. Sí, llorona, yo soy llorona. Y mucho llorar y porque no puedo ver mi familia de Japón. Y no puedo llamar, no puedo hablar, y por eso mucho llorar. Y yo pienso, estoy siempre, no siempre, pero yo pienso, estoy solo. Porque no conozco mi familia de México todavía, ¿no? Pero mi mamá dijo que tú no estás sola y siempre juntos. Yo pienso mucho. Ahora mucho, el castellano también. Y mi familia, muy, muy amable, también. También, y amable también. Muy divertido. Un año muy, muy divertido. Mi experiencia de Chihuahua. Chihuahua. Yo, muy bonita. No, chihuahua, muy bonita. Muy, sí, muy bonita. ¿Ya? ¿Qué es esto? Chihuahua, sí. Muy bonita. A mí me gusta mucho porque, tal vez, este, porque como, personalidad. Muy, como, amigable. Japón no. Pero, Chihuahua, sí. Yo caminando calle y ver personas. Como, señor, señora. Dijo, hola, mi hija, ¿cómo está? A mí me gusta eso. Pero, Japón. No. Hoy también, yo caminando. Y ver personas. Pero no, no lo dijo, ¿eh? Hola, no lo dijo. Pero aquí sí. Aquí no, este. Allá sí. En Chihuahua, sí. Pero mucho calor en Chihuahua. También, ¿no? ¿O te gusta calor? Sí, a mí me gusta calor. No me gusta frío. Y, pues, escuela, también, este, mi escuela muy callado. Pero, en Bachi, mi escuela de México, muy, muy ruidoso. No atención, maestros. No atención, ¿eh? Y siempre, mis maestros son enojados. Ese me gusta mucho. Maestro enojado, ¿te gusta? No, 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 no. Pero, este, mi compañeros. Ah. Sí. Como maestros también. Me gusta, pero, no, algo no me gusta. Porque, muy, mucho miedo. Pero... Quiero volver en Chihuahua, también. Quiero ver mi familia de Chihuahua, también. Ahora quiero volver en... Espera, espera. 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 ¿Puedes, Luna? Sí, puedes. No, 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 no. Cuando olvides español, tienes que llamar a familia de México o amigos de México y hablar español. Pero, justamente del español, ¿cómo te sentiste con español en México? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil, difícil? Sí, sí. ¿Difícil? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Sí. Sí, sí. Este... Como... 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 Sí, muy difícil, este... Muchísimas palabras, como... 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 Como, por ejemplo, este perro. ¿Verdad? Uh-huh. Perro. Perro. Y perro. No entiendo. Primero, no entiendo. Pero. Como... Como... No puedo... Como... Ro. Ese Japón no hay. Pero México sí. Ro. Bueno, tú ya entiendes diferencia. Sí. Ahora entiendo diferencia. Más o menos. Yo pienso ahora, tal vez tú olvidaste un poco de hablar, pero puedes entender todavía. Sí. Sí, entender. Sí puedo. Sí, sí puedo, entiendo. Pero no puedo ahorrar. A ver, Luna, vamos a pasar con preguntas más rápidas sobre México. Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita de México? A mí me gusta enchilada. ¿Enchilada? ¿Verde o roja? El ojo. Roja. Sí, rojo mejor. ¿De verdad? Sí, todos dicen verde, pero no. Verde no. Sí, sí. Él también. Bueno, aquí en contexto tenemos a Jótaro también aquí y él dice que Jótaro le prefiere verdes. Luna, ¿te gusta con pollo, con carne, con qué? Con... Con pollo. Con pollo. A mí me gusta con carne, pero rojo también. Rojo, eso. Entonces, ¿te gusta picante? Sí, a mí me gusta picante. ¿En Chihuahua comida muy picante? No. No. Ok. Pero a veces sí. ¿Comiste como carne asada? Sí. Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Qué llevaste de comida a Japón? Este... Ya ve... ¿Cómo se llama? Yo recuerdo, llevaste tortillas. Sí, 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 sí. Tortilla y queso. ¿Cómo se llama? Ian, ¿cómo se llama? ¿Qué? No sé. ¿Cómo se llama Ian? No sé. Frior, frior, frior. ¿Por qué frior así? Es de frito. Pero lo hubieras hecho como así, de frijol, no sé. ¿Por qué así? No sé. Ok, frijoles. Frior, también salsa enchilada. Dulce también. ¿Qué dulce llevaste? Cerón. Cerón. Y pica fresa. Sí, ah, olvidé, pero mucho. ¿Y cuál es tu dulce favorito de México? Cerón. ¿El pelón? A mí me gusta mucho. Qué raro. ¿Sí? Porque yo pienso en pelones como sabor muy diferente para japonés. Pero a mí me gusta mucho. ¿Sí? Qué bueno. También pica fresa, entonces. Sí. A mí me gusta. Pica fresa. Pero mi familia dijo que no me gusta. ¿Te gustó arroz con leche a ti? ¿Ah? ¿Arroz con leche y probaste? No. No te gusta. A mí no me gusta. ¿Qué otra cosa no te gustó? Aguacate. A mí tampoco me gusta aguacate. Sí. Chacarón. Aguacate es raro. ¿Qué? Muy raro. Dice, a mí no me gusta aguacate. Pero mi amigo dice, dijo, ¿por qué no me gusta aguacate? Porque sí. Y por ejemplo, ahora que ya estás en Japón, ¿qué comida extrañas de México? Enchirada. Enchirada. Quiero comer enchirada. Y tacos. Y taquitos. Y chirakides. Trito. Y... ¿Vacamole? Ah, no, no, guacamole. Oh, guacamole. No, 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 perdón. Me equivocé. Este, como... Montado, montado. ¿Qué fue lo que más te gustó de haber venido a México? Y... Y Ochatáctalo. ¿Qué? Yoch scratching... ¿Verdad ¿ lo que me ha gustado? Y rates... ¿グタ? Eso... y méxico ni quité ya no la paridad que de este es muy correcta yo tomate oye cómo fue participar en sesión de hipo en méxico todo cuando llegué en méxico verdad muy nerviosa porque porque todavía no entiende el español y no puedo hablar español por eso mucho nerviosa y no conozco gente por eso nerviosa y muy miedo pero después cómo fue esto es muy bien muy divertido te gustó sesión de méxico y me gusta mucho antes antes español japonés también es verdad antes mamá no zoom ni ahora es pregunta difícil luna ok una palabra sólo una para todo year long en méxico mucho porque entonces cuál sería como consejo para próximo year long japonés también si quieres sí 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 no 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 y no 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 y disfrutar mucho muy bien luna se empaia ahora vamos estamos por terminar luna pero solamente nos falta una cosa muy importante puedes mandar mensaje decir algo para tu familia de méxico de familia verdad tu familia ahora tu familia de méxico viendo esto puedes decirles algo hola mi familia me extraño mucho quiero volver quiero volver a mi casa de méxico quiero abrazar y ahora quiero hablar muchísimo quiero hablar muchísimo y ahora mucho quiero abrazar quiero abrazo yo quiero abrazo y quiero jugar con caricatura con caricatura y quiero comer quiero comer en tirada por favor y te quiero mucho y te quiero mucho qué bonito luna muchas gracias luna por estar con nosotros ahora es de noche en japón son como casi las 11 de la noche en japón en méxico son casi las 8 de la mañana entonces gracias luna por quedarte despierta y por despertarme temprano y entonces nos vemos muy pronto luna y te esperamos en méxico otra vez por favor bye bye hola a todos ahora estamos aquí con yotaro yotaro también estuvo un año de preparatoria aquí en méxico en méxico él estuvo en ciudad de méxico ya platicamos un poquito con luna ahora vamos a ver la experiencia de yotaro y pues que nos puede compartir de su tiempo aquí en méxico pero antes vamos a hacer un pequeño yico shock y para conocer quién es yota hola a todos cómo están soy yotaro mucho gusto yo fui a méxico en querétaro tequisquiapan yo dije ciudad de méxico y era tequisquiapan perdóname yotaro puedes decir como familia de méxico cómo era mi familia de méxico es mi mamá y dos hermanos martín y ya ir muchas gracias yotaro mucho gusto mucho gusto ahora vamos a empezar con la primera pregunta muy importante yotaro desde hace cuánto eres socio de hipo en dos mil veintiuno dos mil veintiuno dos mil veintiuno tres años más o menos tres años más o menos sí tres años más o menos ok muy poquito bebé en hipo todavía y muy poquito y por con tres años porque decidiste hacer mamá quiere aprender idioma para esa bebé y yo también quiero aprender otro idioma por eso entrar a hipo y y y se hipo es ahí y aaron program y yo quería intercambio 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 y por qué en méxico por qué méxico es muy amables personas cuando escuchen sí y antes fue pero méxico dicen que muy amable muy mucho música y yo quería conocer con ustedes con mexicanos y ahora que ya estuviste en méxico mexicano sí es amable sí casi todo amables casi todo sí tienes razón ahora hablando más de tu experiencia yotaro qué fue lo que más te gustó de méxico me gustaba vender vender dulces y por qué yo podría ser conocer muchos mexicanos y estaba muy divertido o ya sea mucho sí por vender hablar y comer probar probar aquí un pequeño contexto rápido la familia de yotaro vendía dulces tradicionales en tequisquiapa no es que pusiéramos a yotaro a vender dulces era parte de junto con la familia vender dulces justamente tocando el punto de tu familia yotaro cómo fue como experiencia como familia sí divertido por cocinar con mi hermano y también vimos película y vender conjuntos ¿qué ahora qué sabes cocinar de méxico? yo sé a tenchilado a tenchilado no salsa verde y ya salsa verde queserillas queserillas y de dulce mexicano cuál es tu favorito favorito es coco cocadas ¿llevaste cocadas a Japón? sí pero ya comí todo ¿no diste a tu familia cocadas? sí sí ah bueno poquito 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 más para ti sí para mí ¿cómo fue yota tu experiencia con el español? fácil difícil 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 sí porque primero como cinco meses casi no podría hablar y no podría decir cuando quiero decir algo de mi corazón como emoción sí pero ¿cómo? pero sí pero me gusta hablar español sí yo me acuerdo también primeras sesiones de sukiyaki solo jikoshokai en español sí pero ya después tú entendías más y podías hablar más también ¿tus fellows te ayudaron con español? ¿sí verdad? sí muy importante estos fellows sí están muy amables qué buenos fellows tuviste sí ¿qué fue lo más divertido que te pasó durante year long? o lo que más te gustó de year long? comer comer comida mexicana estaba muy rico tacos 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 ¿cuál taco te gusta? todo me gusta pero carnita de carne de res ¿con salsa? sí entonces te gusta picante sí yo soy muy fuerte por picante pudiste participar en sesiones de hipo con muy buenos fellows de sukiyaki entonces ¿qué te pareció como hipo México? como actividad de hipo también ah sí están muy amables todos todos muy amables porque están pueden hablar japonés y primero día no puedo hablar pero ellos hablaron para mí o para nosotros y muy contento por poder hablar japonés japon y en México ahora Iyota puedes escoger una palabra para todo tu yerno en México yo estaba más difícil sentí más difícil ¿fue un difícil como de ya no quiero o un difícil de difícil pero yo puedo ah difícil pero yo puedo sí quiero ir otra vez yerno pero estaba muy difícil nada más yo te conocí y yo no veía como sí veía difícil pero no difícil de Jota ya no quiere yerno sino de difícil pero él quiere intentar más sí quiero ir en 25 pero ya no puedo yo fui una vez en México otra vez dices yo tengo 15 años puedo ir otra vez justamente con esta parte de difícil pero intentar qué consejo le darías como a próximos chicos de year long ánimo pero pero no necesitas que pensar solito tienes tienes que más esperar o algo así y ya y puedes tú puedes que bueno esperemos que chicos de year long se animen con mensaje porque yo creo que tu year long de lo que yo conozco es muy bueno porque si es mucha muestra de tú puedes todos podemos por último yota tenemos dos cosas vamos a primero puedes decir palabras mensaje para tu familia de México hola estoy muy 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 extraño a ustedes pero pero no te preocupes porque yo voy a ir a México otra vez cuando más grande como 20 años o más o menos y quiero tomar cervezas y y vinos con ustedes y quiero hablar como te fue en Japón ahora o también y también cuando estaba en yo estoy en México y como te pensaron como les pensaron quiero hablar con esos temas más pero sí quiero quiero regresar a México y muchas gracias por todo y estoy muy muy bien qué bonito yo le voy a mandar esto a tu familia para que lo vea y otro muy importante Yoda puedes mandar otro mensaje palabras para socios de Tsukiyaki que te extrañan hola a todos como están yo estoy muy bien y muy contento en Japón también Tsukiyaki Family está muy a mí me gusta en México porque ustedes están muy amables y muy feliz y yo también podría me dar energías por eso mucho divertido y extraño pero yo quiero entrar Tsukiyaki Family pero en Japón es a las cuatro de mañana cuando empezar Tsukiyaki por eso casi no puedo entrar pero quiero entrar cuando no sé algún día gracias por eso tienes que dormir muy bien Yotaro para que puedas estar hasta las cinco de la mañana estamos llegando al final de nuestra grabación del día de hoy muchas gracias Yotaro por estar con nosotros ¿qué hora es ahora en Japón? a diez y media de la noche diez y media que son siete y media de la mañana ahora yo tengo sueño pero muchas gracias Yota por el tiempo por estar con nosotros el día de hoy es muy divertido platicar contigo me gusta mucho y me gusta mucho poder ver como ahora que estás en Japón todavía puedes hablar mucho español y entender mucho español pues muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias a Yota por estar con nosotros y pues nos vemos pronto Yota bye 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 adiós